¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no publicas algo? Es que mi historia, mi gran historia tiene que ser como el Watchmen Si no es Watchmen, no la puedo publicar Pero bueno, el problema es que... Scott Snyder, sí, ¿verdad? Sí, pues sácaselo O sea, los Snyder siempre van a imitar a lo mejor que ha habido en Batman Exactamente El problema es que Snyder voltea y lo que siempre hemos dicho ¿Qué hizo? ¿Quién era el escritor más chingón de Batman? Ah, Graham Morrison Logró conjuntar toda la continuidad Y de repente, güey, pues voy a hacer algo por el estilo Snyder es que agarró de punto de partida para la base a Barbatos Que es una historia de Milligan Del 92, 93, una cosa por decir El Dark Knight del City Los 90 Ajá Que es una gran historia Esa sí es la mejor historia del Riddler que se ha hecho ever Búsquenle por donde quieran El güey agarra ese punto para Barbatos Lo mal hace en su run de Batman, güey Y es como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Ay, güey, ¿qué más hizo Graham Morrison? Ah, el multiverso Ah, sí Pero ya lo hizo él Y ahora, ah, pues es que no saben que del otro lado Como que llegó Tinian y hizo el reverso tenebroso, güey Ay, sí, güey, de aquí soy, de Dark Side, ¿no? Como que el güey ve mucho a Star Wars Y hay algo que, desde mi punto de vista, Snyder no entiende Es muy diferente ser un American Empire Un Witches, un Animal Man Que curiosamente también es algo que escribió Graham Morrison Y que lo escribió muy bien De hecho, volvió interesante al personaje de Animal Man Lo sacó de la línea del Spandex Para volverlo un personaje interesante No es heavy-hitter, ni big-sailer No, no, no Interesante El run de New 52 de Animal Man es muy bueno Y sí lo llegamos a comparar en algún momento Sobre todo Cico y yo Con el de Graham Morrison Y dices, güey, de lo bien hecho que está Obviamente también tomando cositas de Something Que no sé, no me acuerdo quién lo sabe escribir De mí Eran casi en tándem Exactamente Porque uno era el rojo y otro era el verde Y ya tenían esos otros over Ajá, y por ahí estaba el de Roth, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que, güey, es muy diferente que hagas eso Un Dark Mirror Que es una historia de terror Sin Batman Porque era Dick, no era Batman Y otra cosa es que realmente te esfuerzas Por querer hacer tu gran historia Yo creo que esa es la diferencia Black Mirror es una historia que sí tenía el güey Que quería contar Como es realmente algo que hizo porque le nació Queda muy chida Sí Y en cambio desde entonces es como Tengo que hacerla más grande Tengo que hacerla más grande Y por eso de repente That's what Todo, Jimé That's what Y por eso se le va al diablo al final todo Yo creo que eso es básicamente Como bien dices Es el problema exactamente Que nadie ha volteado y le ha dicho a Snyder Tu gran historia de Batman, güey Es Black Mirror Esa es tu gran historia de Batman A lo mejor por eso cambió el editor Probablemente por eso lo corrió Así que no Pero sí lo corrió, ¿no? Básicamente fue Traje a mi editor de American Vampire Porque Él sí me entiende Trabajamos muy increíble Él sí me entiende Sí, yo digo, hace esto Él lo hace Exactamente Pero tío, para mí ese es el problema Ahora Te podemos saber Van tres números de metal Que de una u otra manera Y mi problema con todas esas historias Básicamente las historias que hace Snyder Con Batman Dentro de Dentro de la historia O el hilo conductor Es inconexo Por ejemplo Zero Hour Que ya ves que Zero Hour Se expandió a todo el universo Y sí Y sí, como que hay Un apagón en Ciudad Gótica Le den la madre a todo el universo De New 52 Porque hasta Jon Stewart Estaba ahí en Fusher Green Lantern Y a ver que No pasaba por ahí Creo que Clark Estaba de visita Entrevisando a alguien O sea, de repente Entonces entra en No, güey Dedícate a hacer Una buena historia Si hubiera agarrado La historia del Riddler De Dark Night, Dark City Y esa lo hubiera hecho En lugar de Zero Year Hubiera sido mejor Si lo hubiera adaptado Lo hubiera modificado Hubiera hecho algo diferente ¿Qué pasa todavía Que hubiera agarrado A Barbados? Igual creo que ahí Se fue un poco La mano de Didion De Vas bien Haz lo más grande Como lo hizo con Jones Cuando después De Sinistro Cup Wars Ajá Ahora tengo Black Snake Y si metes a todo el universo Sí Entonces creo que por ahí Va de Excel que me está vendiendo Ahora mete a todos A ver que se jala más ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas del este Del crossover de Genesis? El evento de Genesis Ajá Ese evento iba a ser Era de John Barr Y nada más iba a ser Entre Wonder Woman Y New Gods Y desde ese año No tenía evento de verano Y llegó No me acuerdo que necesitaba De editor en ese entonces Llegó Güey no tenemos evento ¿No era Shooter? No, no era Shooter Sí era Creo que sí era Shooter Creo que sí era Shooter Y él dice Güey necesitamos una evento de verano Queremos ese No güey ¿Por qué? Porque nada más es New Gods y Wonder Woman O sea los demás No, no Ese Y tú lees los cuatro números De Genesis Y no van para ningún lado Tienes que leer Realmente cada uno De los títulos Para entenderle Creo que Acá está pasando lo mismo Si tú lees Por ejemplo El Green Lantern Contra el Downbreaker El que acaba de salir El Die-In Es un Conexon El Batman Downbreaker El Batman Red Dead El Batman Murder Machine El Batman Who Laughs Que está buenísimo Ese sí está bien creepy Tienen sentido Cada uno de ellos Y está bien De Drawner Que tienen que ser inconexos Porque te presentan A cada uno de los personajes O sea A cada Batman A cada representación de Batman Pero al final del día Nos tratas de unir a todos Y no hay O sea de que Es que llegó un güey Y me dijo Te voy a enseñar Cómo vas a ser más chido Y cómo tu universo No va a morir Y te voy a mandar Al universo de a de veras Al que no nos dejó Ocupar nuestro lugar Y nos menciona Como al VG De hecho suena también Un poco Al plan de Zoom En la segunda temporada De Flash Ándale Tal cual Y todos sabemos Cómo acabó Todo ese desmadre Pero Entonces Es el problema Metal A mí me ha entretenido No es buena Pero me entretene mucho Creo que es como Legends of This is Legends of Tomorrow No va para ningún lado Pero te está entreteniendo Sí Y los crossovers En realidad De la Bat Family Son muy malos El de Nightwing Aparte que te rompe Una historia muy chida Que está escribiendo Silly De Jon Snow Ajá Como de ellos Sí Y dices Güey Qué pedo con este Lo bueno es que Silly Es lo sucientemente hábil Como para decir Ah Yo estaba escribiendo esto Esto lo puedo Ya ves que sucedió A Hart En los primeros números Cuando estaba con Defacer Entonces güey Esto está bien hecho Lo integró bien Lo justificó bien Bajó bien el balón Y ahorita ya está en otra cosa Pero Para donde le veas Se me hace que es No va para ningún lado Y ahorita como dijimos Viene el Yatus Y ya va a entrar Ron Morrison A proscribir Aunque oficialmente Nada más conscribe Un Tain Seguro va a aplicar Como en los luntos ¿Verdad? ¿Qué eres primero? ¿Verdad? ¿Qué eres primero? Pregúntale tantas y respuestas ¿Qué harías aquí? Exactamente Tú como ¿Cómo dices que cerrarías esto? ¿Qué te parece lógico Que hiciera Bruce Wayne Para rescatar todo esto? ¿Usamos a Superman O no lo usamos? Que ojalá Y no se les ocurra Poner a Superman Para salvar nada Porque Superman De Gran Moderna Es muy chafita Es muy chafita El Burning de East L.A. Es bien chafita Y lo que están haciendo Ahorita con Superman Tigo que es algo Que me llama la atención Que aparte están metiendo A A Esto de Metal Exactamente Cuando viene El Dince A Clock O sea A la mitad de la historia Viene Dince A Clock Que yo creo que Ahí es donde Snyder Va a llorar Porque la gente Va a preferir comprar Dince A Clock Le va a llamar más la atención Que Metal Y que lástima Porque los dibujos De Capullo Vale mucho la pena Sí, está mucho Es la mejor Es la única Que vale la pena ¡No!